En Telemedellín tenemos un nuevo programa de comedia y humor que se llama Oína Estas y los queremos invitar a que nos vean todos los sábados a las 8 y media de la noche. Aquí vamos a reírnos de lo cotidiano, de lo más trivial y de lo más serio. Así que los esperamos en esto que es Oína Estas por Telemedellín. Aquí te ves.